Este día nos encontramos celebrando los festejos del tradicional Día de la Cruz. En la UGB esta festividad tiene ya varios años de celebrarse con el objetivo de sumarnos al cultivo y rescate de nuestro patrimonio, esas tradiciones que nos identifican como verdaderos salvadoreños. Muchas de estos festejos, estas tradiciones como por ejemplo las cofradillas, bailes autóctonos, comida tradicional y muchos rituales se encuentran sincréticamente camuflados en tradiciones religiosas, católicas, pero que en el trasfondo de todo sabemos que algunas de estas eran celebraciones ancestrales que venían ya desde la época prehispánica celebrándose. Celebrando este Día de la Cruz, la cual todos los centros educativos, nuestros hogares y cualquier lugar de trabajo se adornan de colores, adornos, flores, frutas y sobre todo la cruz que es una deidad la cual se ha transmitido de años y generaciones. Esta actividad se produce especialmente para fomentar a los estudiantes, a recuperar la cultura que hemos estado perdiendo los últimos años y de igual manera esta cultura nos puede ayudar a fomentar lo que es el turismo y así poder tener una mejor percepción en general del país. La simbología del Día de la Cruz se hace referencia por el inicio de la etapa de la época lluviosa, por decirlo de esa manera.